Bueno, pues ya está aquí él. Es un pedazo de artista, un gran profesional del tatuaje y nosotros siempre traemos lo mejor de lo mejor para ustedes. Bienvenido, Manu, Manuel Prieto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Veíamos antes ahí el saludo, ahora ha dicho que rápido, que rápido, es que la tele hay magia. Así, a golpe, a golpe de chasquido. Bueno, vamos a hablar de esta profesión que yo te empezaría a preguntar cómo te metiste en ella y hace ya tantos años eres... Sí, entrando en milenio, justo por el 2000, mi estudio lo inauguré en 2003, pero bueno, todo lleva un proceso y... ¿Y empezaste en el mundo del piercing, del tatuaje? Bueno, empecé con el mundo del piercing porque me atraía mucho y porque no me veía con el nivel suficiente para hacer trabajos profesionales. Entonces, me junté con gente con talento que ya está más evolucionada. Hace 20 años tampoco se conseguía... Claro, yo en Castilla y León menos, imagino, ¿no? Porque siempre vamos un poco en algunas cuestiones a la zaga. En otras somos pioneros y estupendos. Pero en el mundo del tatuaje, esta tierra va un poquito más lento, ¿no? Va un poquito más lento, pero hoy en día puedes hacer seminarios y puedes encontrar en YouTube cosas que no había hace 20 años. Entonces, la evolución es importante. Claro, vamos a ir viendo algunos tatuajes. Nos comentas si son tuyos, si son de grandes, ¿no? Sí, este en concreto sí que es una pieza que he ido haciendo a un buen amigo, por eso he llevado unos guantes de boseo. Es que además tú prácticas... Sí, el deporte es importante en mi vida y tengo buenos amigos y hacemos trabajos. Fíjate, es un liderazgo. Este trabajo es de un compañero. ¿Hay mucho talento en esta tierra? Pues hay mucho y los chavales que están empezando, es impresionante el nivel que están cogiendo. Ahora en las convenciones están consiguiendo grandes premios y es un orgullo, la verdad, que la región ya empiece a escucharse a nivel internacional, no solo nacional. No solo nacional. Esto es un trabajo que quería comentarte porque es una cicatriz que quería disimular y bueno... O sea, que también se trabaja sobre cicatrices. Yo creo que hay una en un pecho también, compañeros, no sé si la hemos mostrado o la vamos a recuperar ahora. También te llegan trabajos no solo de motivos o de... Que luego me contarás cuál es la historia hasta llegar a poder hacer un tatuaje tan grande en una extremidad. Cómo se comienza, cómo se idea, si el cliente ya tiene la idea, si ayudas en ello, en fin, cómo se desarrolla. Pero también hay situaciones como lo de las cicatrices donde el tatuaje puede ser una solución. Sí, aparte que es muy satisfactorio que le puedas cambiar la vida a una persona por una simple obra de arte que conseguir... Estamos viendo esta, que teníamos otra foto de una... Una operación en el pecho. Sí, una operación en el pecho. Esto es una cesárea muy común que la gente quiere tapársela, disimulársela con bonitas obras. Fíjate, bueno, pues también es una opción. Que a lo mejor hay personas que lo están bien y dicen, ah, pues fíjate, yo no sé qué hacer con la mía, no me quiero intervenir o no quiero... Pues puede ser una solución. Al igual que las oreolas, en el caso de cáncer de mama, son tatuajes solidarios que te llenan, que son una satisfacción doble. Es mayor, porque ves a una mujer o un hombre que tiene un problema estético de cicatriz o de... Hablábamos de la evolución del tatuaje. Que es ahora algo muy bonito y por eso la gente lo empieza a entender de otra manera y se junta el arte con la satisfacción personal. Hay que ser artista para tatuar en algunos de esos fotos que veíamos, ¿no? Es que es pintar en la piel. Claro, es un proceso de aprendizaje que conlleva un tiempo y desde los artesanos hasta los artistas que ahora mismo te hacen obras igual que un lienzo, todo es un proceso de aprendizaje que enriquece mucho. Que lleva su tiempo y hay que ir creciendo y madurando. Poco a poco. Oye, esto es cuestión de modas también, los tatuajes que piden, porque vemos color. Yo hace 20 años, ya me lo dijeron, sigue este camino, que tienes ya un futuro hecho, pero evidentemente no es una moda. Cuando estás dentro es una forma de vida. No, no, me refiero que dentro del tatuaje, no, yo creo que el tatuaje cada vez gana más adeptos y es más entendido en el aspecto de ser solidario que decíamos, estético y luego voluntario, ¿no? No, y vemos cada vez a más personas conocidas, tatuadas. Sí, estoy entendido, lo único que me iba a mi motivo personal, porque para mí no lo puedo ver como una moda. Que haya más gente, sí. Me refiero a que si hay modas en lo que te piden, en cómo evolucionan los tatuajes, pues veo a fulanita, pues quiero esto. Eso funciona, sí. Veo muchísimo color, yo no sé si siempre se ha llevado el color. Bueno, hay para todo, la verdad. Yo no puedo decirte cuál más, cuál menos, pero sí que es cierto que hay artistas. Mira, te estamos viendo a ti que los compañeros, tú vas a todo. Y, por ejemplo, ¿cómo elegiste tus tatuajes? ¿En qué te fijas? Bueno, es la historia de mi vida y todo tiene su significado. Su significado. Es que, bueno, por estética también se lo hace mucha gente. Claro. O sea, es significado, es estética, puede ser moda, puede ser apetencia. Hay múltiples motivos. Cada persona tiene sus motivos. Múltiples motivos. Lo que hablábamos es que sale un tatuaje de una persona famosa y, evidentemente, pues... Bueno, becán va hasta arriba, por ejemplo, se me está ahora ocurriendo. Tatuajes típicos de Rihanna y de los famosos, pues esos... Sí, mírate, vemos ahí como... ¿Cuál es el proceso de una persona que realmente se quiere hacer un tatuaje potente? ¿Cuánto tiempo se tarda en desarrollar la idea? Las momias, me están diciendo, ya se tatuaban. 5.000 años, increíble. Sí, sí. Increíble. Pues el proceso es el que quiera el artista y que encuentre a la persona con una conexión que... Eso también. Que le lleve a... A confiar. A confiar y, bueno, el tiempo en hacerlo es lo de menos y en prepararlo. El tema es la satisfacción de hacer una obra. Oye, ¿qué aconsejarías no hacerse? Lo digo porque tú tienes, por ejemplo, una máquina para poder... Eliminar. Eliminar. Pero bueno, hoy por hoy es de aquella manera. Me he visto en la obligación de tenerla porque son muchos años y yo también reconozco que he hecho cosas que me hubiera gustado borrar de mi mente, pero no he podido. Borro, borro. Pero el láser ahora es una opción que hay para poder hacerte otra obra encima, ya no solo por quitarlo o por casos de extrema necesidad, oposiciones y demás que necesitan borrarse los tatuajes. Y, bueno, la opción ahora es viable. Oye, me preguntan, porque tengo aquí el pinganillo y mis compañeros también quieren saber, ¿dónde no hacerse un tatuaje? ¿Y crees que hay alguna zona donde tú no harías un tatuaje? Hombre, hay zonas en las que no debes tatuarte por motivos lógicos, pero cada persona tiene sus motivos. O sea, que yo no me puedo meter... ¿Tipos de piel influyen? Por supuesto, la piel es importante. Yo lo que recomiendo es una semanita antes, hidratársela bien y preparársela, porque si vienes de tomar el sol o tienes la piel muy seca y curtida, pues no vamos a trabajar en un lienzo limpio. Claro. Y, evidentemente, la elasticidad que va perdiendo con los años, la piel, también es importante. También se nota. Te decía, había una pregunta que te había hecho antes y se me ha ido. Ah, ¿qué no aconsejas hacerse? O sea, ¿qué no le dirías a una clienta o a un cliente que entra? Esto, de verdad, no te lo hagas, porque te vas a arrepentir. Te diría que no se lo digo a nadie, pero te mentiría. Pero es mentira, dime la verdad. Es mentira, sí, porque tengo que conocer a la persona y hablar con ella y, en principio, le haría cualquier cosa, pero después de hablar con ella y analizarla un poco psicológicamente, ya es cuando igual me sobro. Y más. Igual me sobro un poco. Oye, ¿qué es lo que pides para esta profesión en la que llevas ya tantos años? ¿Qué es lo que pido? Sí, y que quieres un poco también aunar. ¿Estáis haciendo una asociación a nivel castellano? Lo que pido laboralmente y lo que se pide en la vida, que es el respeto. El respeto es lo más importante y, bueno, somos un gremio... ¿Qué se os ha maltratado, Manu? Bueno, a mí no me ha maltratado nadie, a mí no me ha maltratado nadie y a mí me va bien, pero evidentemente no tenemos siquiera un epígrafe y hay algunos vacíos... ¿Laboralmente quieres decir? Sí, laboralmente que necesitamos ir mejorando, por lo que, bueno, con los años estamos ahora mismo organizándonos y seguramente... ...estás trabajando en hacer una convención aquí a nivel internacional. Estamos luchando por ello. Lo que pasa es que, bueno, es un trabajo arduo y difícil, pero se la conseguirá. Bueno, lo que necesites ya sabes que lo tenemos aquí, ¿eh? Lo sé, lo sé, Cristina. Porque esta tierra se merece lo que tienen en otros lugares, talento hay, tú lo has dicho, grandes artistas, gente emergente, por supuesto, los veteranos y se nos tiene que escuchar fuera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Manu Prieto. Fantástico, toda una vida. Gran profesional. Me voy con Pilar Lacosta. ¿Qué les diría yo de nuestra querida Pilar Lacosta? Pues que tiene que estar aquí, aunque nos gustaría tenerla más, nos viene muy morena, muy guapa, muy estupenda, de primavera, aunque no lo parezca. Doctora Lacosta, buenas tardes. Yo, viva la primavera. Viva la primavera. Sí. Oye, qué interesante, ¿no? Lo de los tatuajes. Sí, muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Es verdad que hay que preparar mucho la piel, ¿eh? Le estaba escuchando y tiene mucha razón. Y tiene mucha razón. Sí, no se puede hacer en cualquier lugar. Para que quede luminoso, todo hidratado. Sí. Bueno, pues seguiremos abordando. Además, me gustaría ver cómo se trabaja desde un gabinete. Ya le hemos hecho alguna que otra vez. Vamos con lo nuestro. Recetas. Múltiples recetas, doctora. Especias, hierbas aromáticas. Especias, de todo. Ay, me acordé de usted porque... Mejor la voy a tutelar porque ya, bueno, tiene tantas intervenciones. Doctora, me acordé de ti porque estuvo un catedrático de micología de la Escuela de Ingeniería Agraria de la Universidad de Valladolid esta semana. Se ha descubierto un hongo que destruye a la profesionaria. ¿Qué me dices? Sí. Y además, dijo, es un antioxidante maravilloso. ¿Y cómo se llama ese hongo? Ay. ¿Ya no te acuerdas? Ya no me acuerdo. Era un hombre bien complicado. Nos dijo que nos iba a traer una bolsa de ese hongo que era maravilloso, de uso tópico para tomar. Mira, la micoterapia es impresionante, pero es increíble. A ver, era algo de militaris, no sé qué militaris. Pero el hombre, cual se lo dice. Ay, ya se le tengo que dar. Es que en cuestión de hongos. Y la seta de cardo también dijo que era súper antioxidante. Claro, claro, total. Todas las setas y los hongos. Vamos, los hongos, acuérdate que las setas es como la frutita del hongo, que es lo mismo. Claro, claro. Sí, sí, es antioxidante a tope. En todas nuestras comidas debería de haber cualquier tipo de seta, aunque sean los champiñones, que son buenísimos también. Sí, a mí me encanta la micoterapia. Me parece que es un terreno todavía a estudiar, pero que está ya avanzando mucho. Y el tema de cáncer no te imaginas. Ah, mira, ahí lo tenemos, porque sois listísimos. ¿Cómo se llama? Cordyceps militaris. Ah, el cordyceps militaris. Bueno, el cordyceps es el hongo de la energía. Yo lo tomo por las mañanas. ¿Qué mismo? Sí, sí, el cordyceps se utiliza mucho en los deportistas, porque da muchísima energía. ¿Qué tomo por las mañanas? Reisi y cordyceps. Reisi, el hongo de la seta de los emperadores de la eterna juventud. Este profesor, bueno, lo decía con una intensidad. Es que el cordyceps es brutal, es impresionante la cantidad de características que tiene. Oye, vamos a hablar al final de hongo, me encanta, yo sigo. No, 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 pero claro, es que me acordaba que lo tomo, lo tomo. Sí, sí, pues lo tomo. De lo importante de lo que tomo. Importantísimo, sí que es verdad. Hay veces que no tenemos en cuenta la alimentación y la alimentación es fundamental para nuestra salud. Venga, pues vamos a lo nuestro, doctora. A ver, el mundo de las especies. El mundo de las especies. Sí, ¿desde hace cuánto? Pues son milenarias, hace miles de años que se utilizan. Veíamos momias ahí, pues desde... Pues fíjate que para las momias se utilizaban el azafrán, tú imagínate, para... ¿Para momificar? Sí, y también el tomillo. Pues si nos damos azafrán en la cara, a lo mejor. Pues no lo sé, azafrán no, pero fíjate que he leído que las orientales se dan cúrcuma en la cara para blanquearse, que también es una especia. Y yo digo, uf, no sé, ese color tú te imaginas. Horrible. Bueno, ¿y tú? Bueno. Te da el infarto, por no sano que sea. Bueno, exactamente, pero ingerido además está riquísimo. Yo lo he probado por tus buenos consejos. La cúrcuma ya sabéis que yo llevo cuatro o cinco años comentando el tema de la importancia. ¿Con pimienta? Sí. ¿Por qué? Porque es que no se disuelve en agua, entonces, ¿qué es lo que es muy bueno? Juntarlo con el aceite de oliva extra virgen y con la pimienta. ¿Por qué? Porque tiene un compuesto que se llama piperina, que es lo que hace, pues aumenta la absorción por mil de la cúrcuma, porque la cúrcuma así no se absorbe. Y así, además, nos ahorramos sal. Pues sí, es verdad. Mira, las especias lo que hacen es a veces evitar que la gente ponga mucha sal. La sal es una de las especias más antiguas que existen. Y antes se utilizaba un poco para conservar los alimentos. Y sobre todo, porque como no había cosas para conservar, intentaban como disimular un poco ese sabor horroroso del inicio de la putrefacción, porque muchos de los alimentos que tomaban ya estaban putrefactos. Por eso, ¿cuáles son las que utilizaban más? Las más antiguas, la sal, que por eso, fíjate, el nombre de salario viene de la sal, o sea, de lo importante que era la sal en la antigüedad. Y luego la pimienta, la pimienta se ha utilizado toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Bueno, 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 pues seguimos en el maravilloso mundo de las especias, doctora. Cúrcuma con pimienta, con ese aceitito para ensaladas, para condimentar las comidas. ¿Cómo se conservan? Siempre hay que conservarlas en sitios oscuros, en tarritos que no sean luminosos y que no sean de cristal. ¿Qué puedes hacer? ¿Congelarlas? Pues mira, hay algunas especias que se pueden congelar, algunas hierbas aromáticas que sí. ¿Ah, sí? Por ejemplo, la menta, la menta la puedes, y la albahaca también. ¿Cómo la congelas? La pones en un pañito húmedo o con unas toallitas húmedas y las metes dentro de una bolsa de plástico. Las metes al congelador y están fenomenal. ¿Y ahí? ¿Cuál no puedes congelar nunca? El perejil no se puede, porque al descongelar sabe fatal y además pierde absolutamente todas las características que tiene. El perejil no hay congelar. Y el perejil es buenísimo. Mira todo qué fresquito, aquí está todo estupendo, claro. Y la albahaca, la albahaca, que es la planta de la felicidad. Yo se me acordé de ti cuando la estaba leyendo y digo, ¡ay, la albahaca, Cristina, le va a encantar! Sí, sí, sí. Sí, es la del buen rollo. Ahí se pone albahaca a todo el mundo. Es la del buen rollo. Te lo prometo que sí, sí. Si le llego a saber, pongo aquí un poquito de albahaca. ¿Verdad que sí? O la canela. A mí la canela me gusta. La canela es espectacular. ¿Es verdad que es afrodisíaca? Es verdad, es afrodisíaca. Y cuesta muy cara porque es muy difícil su recolección. Porque lo que haces es... O sea, que lo que comemos no es canela, de verdad. Hombre, si la compras la canela en rama, sí, es muy cara, muy cara. Y la que es cara ya a morir es el azafrán. ¿Por qué? Porque se recolecta a mano. Se recolecta a mano y lo que coge es... Mira, parece que lo estábamos... Sí, justamente. Qué oportuno. Pues mira, se recolecta a mano y es de la flor. O sea, es un poquito del estigma y los pistilos. Esos filamentitos que tiene la flor. O sea, imagínate, es a mano. Y necesitas 80.000 flores para medio kilo de azafrán. ¿80.000 flores? La siguiente vez que vayamos a comprar azafrán, que no nos parezca caro. Que hay mucha gente que se dedica a eso. No, qué caro, claro. Fíjate, España es uno de los mayores exportadores de azafrán. El 90% de nuestra producción la exportamos. Claro. Así que el 10% pues es carísimo. Si se quedara un poquito más, pues a lo mejor lo vendría más. Sí, señora. Así que, ¿qué es lo que tienen las especies en general? Un montón de vitaminas, de oligoelementos impresionantes para nuestra salud. ¿Qué tendríamos que hacer? Poner en todo condimentar con muchísimas especies. Claro, y eso es lo que le voy a preguntar. O sea, ¿y por qué la población no está abierta a condimentar tanto? Porque en la India condimentan hasta la leche. Y en los países orientales y en los países árabes, pues puesto que sí. Sí, y en Andes, efectivamente. O los franceses. Los franceses también. Sí, tienen un buquete especial de plantitas que tienen casi todos los guisos. ¿Qué es lo que tienen? ¿Y en España por qué no? Perejil, tomillo y laurel. Ya ves tú qué fácil. En España sí que es mucho el ajo perejil. Mi madre siempre en todas las recetas me decía ajo perejil. Y un poquito de cebollo para el sofrito. Eso también. Y esas colores juntos. El ajo, el antibiótico natural más potente que existe. ¿Es verdad que el ajo hace que las uñas crezcan mejor y más fuerte? Sí. Y es verdad que el laurel crece el pelo con el, si haces una tisanita de laurel. ¿A ti que te gusta mucho eso? Que crece más el pelo, por Dios. Que crece más el pelo con el laurel. Y que hay que hacer receta de laurel y de ajo, por favor. Bueno, lo del laurel es simplemente hacer una infusión de laurel. Y hasta, por cierto, el laurel, fíjate, es una de las especias que solamente se puede tomar seca. Porque si la tomas natural es tóxica. Anda. El resto no, el resto lo puedes tomar, por ejemplo, pues el perejil estamos acostumbrados. Claro, es que el laurel yo siempre lo he visto seco, las hojas. Sí, pues sí, se toma seco porque si no ya te digo que es tóxico. Dos o tres hojitas en un poquito de agua. Sí, o unas pocas más en agua y te aclaras el pelo. Y con eso te crece muchísimo más. Cosas, por ejemplo, perejil. Fíjate el perejil. El perejil tiene vitamina C más, tres veces más que una naranja. Y más hierro que la espinaca. El perejil debería de tomar, debería de estar en todo. Es que no conocemos estas cosas. Pero es que la gente a veces echa el perejil y no se da cuenta. Y a veces estamos perdiendo un poco esas costumbres estupendas de las madres y las abuelas que a todo ponían ajo perejil. Ajo y perejil. Es verdad. Y decías tú, va, el perejil. Hay hasta canciones de ajo perejil. Pero si te regalaban el perejil. Es verdad, las pescaderías. ¿Te acuerdas? Que ahora ya no lo regalan. No. Lo decimos desde aquí. Que lo regalen. Que lo regalen. Ese perejil fresco es verdad cuando hacías una pescadería. Que lo cortabas allí. Es que eso es buenísimo. Además, con el perejil también puedes hacer una infusión para adelgazar. Sí, Jasi. ¿Cómo me está bojando? Pues no sé, como 10-15 minutitos. Luego después de eso echas un zumito de limón. Lo mueves. Lo ideal es no poner ningún edulcorante. Pero hay gente que es muy golosa y tal. Y como no quiero azúcar ni quiero nada para que no... Porque se supone que es para adelgazar. Es para adelgazar. Que no puedas soportarlo con un poquito de edulcorante. Si no, con el chorrito de limón. Te tomas tres veces al día un vasito. Y como es diurético, depurativo, digestivo, adelgazas. Y encima del perejil también lo que hace es aumenta la producción de estrógeno. Con lo cual en la menopausia nos viene fenomenal. Y el tomillo también. Igual que el perejil. O sea, que podemos hacer un doblete a lo mejor. Bueno, con el tomillo lo que... El tomillo es buenísimo, ¿sabes? ¿Para qué? Para cuando estás empachado, cuando vienes de unas comilonas. Ahora, por ejemplo, en Semana Santa que te juntas, que tal. Y luego no sabes ni qué cenar y estás ahí toda hecha polvo y no sé qué, ¿verdad? Tomillo. Pues haces una sopita de tomillo. Yo creo que está por ahí. Mira, ahí tenemos. Una sopita de tomillo. Sí, señora. Mira, aquí tenemos... Mira, se pone el litro de agua y lo dejas hervir y con el tomillo. Y lo dejas reposar dos minutitos. Mientras tanto, echas también, si quieres, un poquito de sal y un poco de aceite de oliva. ¿Y esto del pan del día anterior? Pues porque lo quieres poner, imagínate, la típica tostada antigua. Ahora, una sopa de ajo. Efectivamente. La frotas con el ajo, la dejas en medio de tu platito y echas encima luego lo que has hecho en la sopita del tomillo. Claro, claro. Que quieres aumentar un poco y añadir proteína. Un huevo escalfado. Y tienes una cenita digestiva, proteica. Si comiéramos así, qué bien estaría. Sí, es que es muy fácil. Y qué es malo. Sí, ¿por qué no lo hacemos? Porque nos da pereza. Sí. Y también por desconocimiento. Yo creo que hay mucha cultura de todo, pero de la cocina, mucho Masterchef, pero no te dicen cosas fáciles. Es que yo creo que deberían decirnos... Sí, yo creo que la doctora Lacosta tendría que hacer un problema con esta repeta. Voy a ir al Masterchef a decir, vamos a ver. Sí, vamos a ver, que me parece muy bien. Pero ¿por qué tomamos esto y por qué no lo otro? ¿Y por qué teníamos que tomar especias siempre? Qué interesante, una sopa de tomillo. Por supuesto. Fíjate, también leí una cosa muy curiosa sobre la cúrcuma. Ya sabes que era antiséptica, que valía como preventiva de cáncer, que era un antioxidante brutal. Bueno, pues lo empleaban los antiguos monjes tibetanos. Los antiguos, como antes allí no tenían mucha ropa, cuando alguien moría lo envolvían en unos envoltorios blancos para morir, pero su ropa la querían aprovechar. Y lo que hacían era la hervían con cúrcuma. Para desinfectarla. Para desinfectarla. Por eso, los budistas, la ropa que llevan es amarilla-naranja, porque todavía guardan esa tradición. ¡Hala, qué bonito! Pues eso me ha gustado, porque yo no sabía por qué, efectivamente, los monjes tibetanos iban de ese color. Y ahí viene del color de la cúrcuma cuando desinfectaba la ropa. Por eso van. Bueno, bueno. Otra de las cositas que también hay que... Ah, mira, esto es muy curioso. Bueno, el clavo es una de las especias por las que más guerras ha habido. O sea, bueno, es que el mundo de las especias ha manejado la economía de los países desde el inicio de los tiempos. Con el clavo hay una anécdota de los holandeses que estaban en las islas Molucas, que es donde se cultivaba el clavo, y lo que decidieron para tener el monopolio es arrasar los cultivos de todas las islas de alrededor y dejar solamente una. Y estaba penado, bajo pena de muerte, sacar ninguna semilla ni nada del clavo, con lo cual controlaban ellos y ahí tenían un monopolio. Pues estuvieron desde el siglo XIV hasta el 1700 y pico que alguien a disparar, ya ves, alguien a disparar, entró y se lo llevó a Madagascar. Claro. Y allí acabó el tema. Esto de la luz y en el teléfono, por poco, el clavo. El clavo. Pues el clavo, fíjate, si tienes en casa clavo, en un momento de horror, de esos dolores de muela espantoso, te lo colocas y desaparece tu dolor de muela. Y el jengibre, un trocito de raíz de jengibre, también. Son pequeñas curiosidades. Es que es un libro abierto, estamos todos... Sí, deberíamos dejar. Estar apuntando para... Es que me encanta. Bueno, pero tienen el programa, está en nuestra web, o sea, que lo pueden tomar nota luego, pausadamente, a todos los buenos consejos. Más, más, que tenemos más tiempo. Sésamo, el sésamo, por ejemplo. El sésamo, el sésamo. El sésamo son esos... se utiliza mucho en pastelería. Para las hamburguesas, me dicen, pero... Sí, también, sí. Ah, como las semillitas esas. Las semillitas esas. Pues tienen un montón de calcio, más que la leche, y un montón de proteínas. Entonces, a todas las personas que son vegetarianas, tendrán que abusar del sésamo y del perejil. ¿Por qué el perejil? Porque tiene muchísimo hierro, muchísima vitamina C, y esa vitamina C hace que se absorba el hierro. Y es un problema que tienen los vegetarianos al ingerir carne. Me está diciendo la compañera que ya se toma sésamo negro. Yo no sabía que había en los yogures. Y el sésamo es muy importante, te digo también, y tampoco lo utilizamos habitualmente. No, 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 no. Bueno, es que no sé ni... yo creo que no lo he visto. Es que sí, el sésamo es un... El negro. Sí, sí. Luego, carminativos, lo típico que tienes flato, que estás horrible, los niños pequeños, tal. Pues las especias, las hierbas aromáticas, desde el anís, al comino, al hinojo, al cardamomo. El cardamomo, sí, además tiene una palabra bien mona. Sí, pues eso para los cólicos del lactante va fenomenal. Para los... Madres que nos estén escuchando. Sí, porque tienen las infusiones del cardamomo. Madres que no duermen los niños con los cólicos. Sí, 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 sí. Y es una infusión también. También. El jengibre, el jengibre también se tiene que utilizar siempre. Es antiséptico, antiinflamatorio, antioxidante. Bueno, en Inglaterra se utilizaba incluso con la cervecita, el ginger ale famoso. Es cerveza con jengibre, fíjate. Y el antiguo vino, un vino caliente que se tomaba en la Edad Media para entrar en calor. Sí. ¿Qué llevaba? Clavo, canela, jengibre, cardamomo, azúcar y vino. Que salían de la taberna, locos. Un poco de albahaca, ese vino. Bueno, por favor. Ahí es un pozo de sabiduría la doctora Lacosta, de verdad que sabe que la admiramos y la queremos. Hasta la próxima visita y seguiremos tomando nota de los buenos consejos de la doctora Lacosta. Y nosotros nos despedimos en esta tarde de jueves, no sin recordar antes que mañana, viernes, en nuestro espacio, Háblame de ti, estará con nosotros Pilar del Olmo. Que yo creo que ha sido, y hasta el momento, la consejera más veterana, de más duración, al frente del poder regional, de una consejería a nivel regional en la política de nuestro país. Bueno, pues ella protagonizará sin duda el espacio de habla de mí. Les espero mañana, disfruten de lo que hay que restar de tarde y que sean felices, lo que siempre les digo. Besitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!